Eso Hablando, esperable Viricitas en la casa, este vida es de Acción Sánchez Directamente desde el FEDECA No igual, es viricista Es viricista, más que mal con material Son canciones y acciones De los cuadernos, con volvos y pociones El futuro de tus niños, de tus miedos es hoy Por lo que fui, lo que seré y lo que soy El tiempo ya pasó, de manera veloz Y la tuerre de dos, espero haya más de dos Yo también saco la voz, pero no grito Espero dejar música y que rique todo No quiero sentirnos enteridos En el cerebro escrito, me invito Solo de aquí al infinito Si no, mi sombrino va a ganar los brazos Así que, te cae con la pistola Un cielo más limpio, una educación justa Una sociedad que no calla, porque nada asusta Más que bien, derechos y obligaciones Espero dejar mis oraciones por los rincones Entre letras, número sin pistas Se muivelen sin marido Es fin, es fin, es fin Entre letras, número sin pistas Se muivelen sin marido Es fin, el nivel del igual, el igual Oigan, los venoclas, dicen las velas El que es el viaje, te paso a ver a y